Este es un megachale para el gobierno de Jair Bolsonaro, porque poco despo a copyright S de la COP26, y a dos a más menos os de los incendios en la regia cubo N de la Amazonia a con acento circunflejo a con acento circunflejo, ¿se acuerdan? A con acento circunflejo, Brasil se entera cubo que rompía cubo ra copyright corde de forestacia cubo N en la selva maese extensa del mundo, el Amazonas. Y esta es Informacia Cubo N Oficial, del PRODES, el Sistema de Vigilancia de Deforestacia Cubo N, del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil. Brasil romperá copyright corde de forestacia cubo N en la selva del Amazonas el encargado del Ministerio de Medio Ambiente, Joaquim Leite, admitía cubo a con acento circunflejo no le queda cubo de otra a la veracidad de estos datos, aunque salía cubo con esa de que no representan la situación cubo N exacta de la chamba que ha hecho el gobierno para frenar la de forestacia cubo N. Pero en lo que sí es Juana o Chona, y el gobierno de Brasil se pone las a indicador ordinal masculino pérpilas, a cua esta N los hechos, la de forestacia cubo N en la regia cubo N de la Amazonia aumenta cubo A con acento circunflejo alrededor del 22% entre agosto de 2020 y julio de 2021. Un ra copyright corde en 15 a más menos os. Se trata cubo de la tala en 13.235 gma cuadrado A con acento circunflejo entre 2020 y 2021 A con acento circunflejo, lo que se traduce en la de forestacia cubo Nmae serruda que se ha registrado desde el periodo 2005 a 2006, que registra cubo 14.286 gma cuadrado. Y para Jair Bolsonaro resulta ser el tercer aumento a la A más menos o A con acento circunflejo o JOA A con acento circunflejo de la tala en la selva del Amazonas. Durante la CO26A con acento circunflejo encuentro entre laderes para ponerle un freno al cambio climático y que fuese a indicador ordinal masculino percriticado por activistas, y ambientalistas por la falta de contundencia en los acuerdos A, Brasil le entra cubo al acuerdo contra la de forestacia cubo N, y ponerle un punto final de ACUA al 2030. Lo que significa un reto mayor no sacúbolo para el gobierno de Jair Bolsonaro, sino para los que vienen.